...complicado, yo de verdad me río de Rosa y su mamá, porque van a venir, dice que... Hola, ¿qué? Usted, ¿qué pasa? Muy graciosa, ¿le parece Luna, no? Usted creo que es amiga o vecina de Rosa. Ah, sí, es mi vecina. ¿Sabe algo? Ella quiere traer a su mami. Sí, la he visto, la he estado escuchando que practican todas las noches. Ah, es como con guitarrita la cuestión, ¿cómo es la cuestión? Sí, porque creo que su mamá hace coplas, ¿no? Ah, ¿al vivo? Sí, sí. Van a coplear entonces, ¿no? Sí, parece que sí, porque la he estado escuchando que ensaya y ensaya. O sea, más o menos como que quiere copiar un poquito lo que hacía nuestro churricharro. No, porque ellos cantan, ¿no? Claro, es muy distinto, ¿no? Ah, es muy distinto. Perfecto, pero ¿y cómo le va a informar a Rosalinda que va a venir la mamá de Rosa y ya no ella? ¿Va a venir la mamá de Rosa? Sería buenísimo. Perdón, perdón. Sería buenísimo que venga la mamá de Rosa. Escúchame, lo que pasa es que a Rosalinda dice que no la quieren tener porque Rosalinda dice que no sabe leer muy bien. Eso dice la gente. Claro. Perdón. Justamente Rosalinda se fue a un congreso de lectura, entonces la parás de la cara yo creo, ¿no? Es lo que pasó, sí, eso. Fue a prepararse. Un congreso muy importante fue a prepararse. ¿Y cuándo vuelve? ¿Al año? Sí, un año más o menos le va a tomar este Aprender Bien. Ah, bueno. Lo que pasa, que nos contaba Rosa que la anterior vez Rosalinda no había hecho nada. Todo fue creación de Rosa. ¿Es verdad eso? Es verdad eso. Luna, usted que la conoce muy bien. Sí, Rosa se mató toda la semana haciendo las rimas y para que Rosalinda venga y lea mal. Oye, dice que Rosalinda pintada, ¿no? Lo que pasa es que Rosalinda estaba un poquito nerviosa y me contó, me dijo eso, que estaba un poquito nerviosa y por eso como que ta-ta-ta-ta-ta-ta-mudeaba. ¿Pero quién puso el carisma? Todo el carisma lo puso Rosalinda, ¿no? ¿Usted cree que el carisma lo puso Rosalinda o Rosa? Rosalinda. ¿Rosalinda le parece mejor? ¿Le parece mejor que Rosa? Yo creo que tiene más gracia. Bueno, las dos son un complemento. ¿Rosalinda podría sola? Claro que sí. Perdón, ¿y Rosa podría sin Rosalinda? Obviamente que sí. O sea, es como que una dupla que no está muy unida. Claro, a ver. Están unidas, pero ambas pueden solas. Perdón. Anabel, ¿usted qué opina? ¿Qué piensa de esta situación entre Rosa y Rosalinda? Yo creo que está bien que venga la mamá. Sí. Así tenemos otros aves. O sea, chao Rosalinda. Chao Rosalinda. Chao Rosalinda. Pero con esto no dije que Rosalinda no venga, pero me gusta que se prepare. Todos somos Rosalindas. Todos unidos por Rosalindas. Bueno, chicas, las tendremos muy pronto entonces a Rosa y a su mamá. Rosalinda está en la banca. En la banca del humor por el momento. Complicado. Complicado. Complicado.